en esta oportunidad vamos a ver cómo está la concentración desde la plaza 2 de mayo en la capital peruana a estas horas de la tarde donde los manifestantes ya se están concentrando pero también se puede ver a cientos de policías una vez más resguardando este sector vamos a ver pasajes de esta nota al local de la cgtp ya a ver amigo cómo está la señal cómo está el audio por si me dicen ya vamos a tratar de hablar con la gente ya vamos a tratar de hablar con la gente fuerza y presidencia policial no es muy habitual muy temprano desde muy temprano va a estar aquí la policía recuerden amigos que estamos en estado de emergencia centro de lima y también este lince ya y eso se suma a san juan del urigancho y a san martín y amigos qué tal caballero buenas estamos en vivo para el labor popular de la plaza san martín qué tal hoy día hay una movilización agarra el micro hoy día hay una movilización que han convocado en contra del gobierno y en contra del congreso qué le parece esa convocatoria qué opina de este gobierno que prácticamente ya lleva más de 80 en su corto periodo y se resiste a dejar el poder no está bien amigo porque es el gobierno está mal estamos mal nosotros ahora todos los costos están en la construcción estamos bajos no tenemos trabajo nada ahorita yo trabajo así ambulante no más trabajo a veces no como nada usted considera este gobierno como una dictadura a usted no es una dictadura no es un gobierno democrático pero usted está de acuerdo con dinero por lo alto están de acuerdo no no estoy de acuerdo se quiere que se vaya yo no sé que se vaya que se vaya así amigos no queremos nosotros por nada nada justamente no queremos perder nada listo va a participar en la marcha de para participar y listo gracias seguimos en vivo amigos estas son las inmediaciones del lado de la plaza san martín para la plaza san martín plaza 2 de mayo es un poco así no sé un poco conjuntivo y vamos a ver qué sucede ya amigos estamos en vivo para el agro popular va a participar en la marcha el día de hoy no no parece gente poco diferente vamos a ver el audio por favor si me dicen cómo está el audio ah vive el ágora bueno a ver desde arequipa saludos arequipa ya vamos a ver cómo estamos aquí está bien el audio no a ver si me confirman vamos a dar una vuelta a toda la plaza de mayo ya dios se ha convocado a la hora de la tarde hora de preconcentración a las 3 de la tarde pero vemos fuerte presencia policial y pocos asistentes pero se van sumando o de repente han convocado a última hora a otro lugar no porque estamos viendo que no se puede no se puede ocupar la plaza de mayo porque está cerrada no la policía aquí tomando ya todos sus retrocedentes vamos a dar toda una vuelta completa este es el formación alfonso subarte y vamos a ver qué sucede aquí y ya vamos a toda una vuelta completa al pasado de mayo y amigos trabajadores parecen que han venido aquí a venir a la movilización tribuna abierta pues redes sociales parece que la gente no bueno es un poco temeroso ya los entiendo porque 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 debido a la represión y a lo que está emergente que vivimos son como una prensa basura y ese sistema ya fuerte presencia policial presencia policial presencia policial plaza de mayo alrededores vamos a ver por aquí existe una vuelta compleja una vuelta completa acá plaza de mayo vamos a tratar hablar con unos que están asistiendo aquí alrededor a ver si pierden el temor presencia policial ahí está la policía también femenina no estamos en estado de emergencia no olvidemos amigos y la policía el gobierno el estilo interior puede agarrarse de esos temas para detener a los manifestantes ya que hay que tener cuidado traigan su dni si te van a venir a la marcha traigan su dni traigan sus documentos y van dentro del lado de estado de emergencia el centro de lima cerca de lima lince san martín y san buen lorigancho ya entonces a tener cuidado amigos ya no hay que darle pretexto a esta dictadura para que este nos impida marchar ya y organizarnos hablan amigos de donde nos sintonizan para mandar saludos por favor y cómo está el audio a ver si me dice cómo está el audio vamos a ver compartan la transmisión amigos saludos desde rioja 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 es la rioja que región será parece que es san martín no saludos a cristóbal carrasco colono colonio saludos desde chile vamos de chile hoy día gana perú seguro saludos a chile a a ver y totalmente cerrada por motivos de refacción no están refaccionando lo han forrado nomás con plástico su pretexto que usa el gobierno y la para tratar de que esta plaza quede neutralizada para la concentración ya vean usted amigo envuelto con papel con plástico y está en refacción dice hace más de cuatro meses desde que comenzaron la manifestación ya entonces vamos a ver eso sí fuerte presencia policial eh no están cuidando la ciudad ciudadana no están detrás de los delincuentes están aquí en la plaza de los demás ya 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 vamos a cruzar al otro lado esta es la avenida de los jugantes camino en dirección a plaza bolonesia para todos los hermanos del extranjero para todo el hermano de la región y de las provincias que todavía no se ubican en Lima ya vamos a describir esta es plaza de los demás amigos Ahora sí, acá hay gente que está concentrando Vamos a ver si la gente quiere hablar Estamos en vivo, ¿qué tal? Han convocado a las tres, ahorita vamos a regresar Bueno, bueno, estamos en vivo Estamos en vivo para el Ágora Popular Para que convoques, el Ágora Popular, pero sin metófono Bueno, creo que la convocatoria era a las cuatro de la tarde Tres, aproximadamente cuatro, estamos en vivo, amigo, toma el micro ¿Qué tal? No, si quiero poner ya, cóntalo si quieres ahí Estamos ya, compartan la señal, amigos ¿Qué tal? Tu nombre, eres dirigente de una región, ¿qué colectivo, qué grupo perteneces? Eduardo Toribio, soy de Cusco Ah, de Cusco De Cusco, y estoy con la unidad 19, es una brigada Ah, ya, ya, ¿qué tal? ¿Qué te parece el ambiente? Prácticamente han neutralizado todas las plazas principales en el Cerrado de Lima Donde se concentran las movilizaciones Ya, Plaza 2 de Mayo, Plaza Bolognesi, Plaza Martín, totalmente cerrado ¿Qué te parece esta disposición del gobierno? Claro, estás en lo correcto Donde usualmente nos concentramos Me encuentro con la sorpresa que está cerrado Plaza 2 de Mayo Y eso lo han hecho esta semana Porque yo siempre paso por acá en el camino a mi casa Correcto Y esto ha estado abierto Entonces lo hacen adrede Lo hacen solamente por molestar, por entorpecer Pero no lo van a lograr ¿Y en tu región Cusco, qué tal? ¿Cómo se está llevando a cabo las... Las medidas de movilización, de jornada de lucha el día de hoy? Bueno, me gustaría convocar a mis hermanos cusqueños y de toda la región sur Para que nos unamos todos de una vez y salgamos en bloque Porque estamos viendo muchos grupos esparcidos Lo que necesitamos es unir fuerzas Así vamos a poder lograr los objetivos Entonces los convoco a ellos y a todo el Perú en realidad Que hablen, que protesten en contra de esta dictadura Tenemos que hacer algo al respecto No podemos quedarnos en la casa mirando Listo, te agradezco, te agradezco, gracias Muy amable ¿Qué tal? ¿Quieres hablar? ¿Estamos en vivo? Para el agro popular La convocatoria del día de hoy Encuentra todas las plazas cerradas por policías ¿Qué te parece? Me parece muy mal Realmente lo que está haciendo La traidor latina de Coluarte Es militarizar Todas las áreas públicas Pero